Muy buenas, soy el Dr. Oyer, médico de emergencias. Hoy te voy a hablar de la epididimitis. La epididimitis es una inflamación del tubo espiral, el epididimo, en la parte posterior del testículo. Este es responsable de almacenar y transportar los espermatozoides. Los síntomas de la epididimitis incluyen dolor e hinchazón son los síntomas más comunes. A veces la epididimitis se puede sentir palpable en la examinación del escroto, como una masa encima del testículo. El escroto mismo se puede poner caliente, hinchado o enrojecerse, y se pone muy sensible a la parpación. El dolor puede aumentar con la evacuación urinaria o fecal. También se puede experimentar ardor, frecuencia urinaria y dolor al orinar. Escalofríos, fiebres pueden ocurrir cuando la infección es más severa o sistémica. Otros síntomas incluyen la secreción del pene o sangrado en el semen. Las enfermedades de transmisión sexual, en especial la gonorrea y la clamidia, son las causas más comunes de la epididimitis en hombres jóvenes y sexualmente activos. Para hombres y niños que han tenido infecciones del tracto urinario o infecciones de la próstata, las bacterias pueden diseminarse desde el sitio de la infección hacia el epididimo. La amiodarona. En algunos casos, este medicamento contra las ritmas cardíacas causa inflamación del epididimo. Epidimitis causada por la amiodarona se trata suspendiendo el uso del fármaco o reduciendo la dosis. La tuberculosis puede causar infección del epididimo también. Epidimitis química es cuando la orina ocurre un reflujo de la vejiga hacia el epididimo. Esto puede ocurrir cuando uno se esfuerza mucho cuando se levantan objetos muy pesados. Un pene no circuncidado o una anomalía anatómica en las vías urinarias aumenta el riesgo de la epidimitis. Procedimientos como la cirugía con una sonda urinaria insertada en el pene puede introducir bacterias al tracto genito y urinario y esto conducir a infecciones. Agrandecimiento de la próstata. Tener un engrandecimiento de la próstata obstruye la función de la vejiga y hace que la orina se permanezca en la vejiga más tiempo de lo normal. Esto lo pone en mayor riesgo de infecciones de la vejiga y por lo tanto el riesgo de la epididimitis. Las enfermedades de transmisión sexual. Para hacer este diagnóstico hay que obtener una muestra de la secreción de la uretra. Su médico va a insertar una sonda en la punta del pene para obtener la muestra y luego se examina para detectar la presencia de bacterias u otros organismos infecciosos. Estas pruebas usualmente tardan 24 a 48 horas en resultarse. Las imágenes de ultrasonido. Este examen no invasivo usa ondas de alta frecuencia de sonido para crear imágenes de estructura dentro de su cuerpo y se utiliza para descartar condiciones como la torsión del cordón espermático o la torsión testicular o un tumor testicular. Su médico puede usar esta prueba si sus síntomas comenzaron con un dolor repentino, severo y las otras pruebas no han sido definitivas. La gamma grafía de los testículos. También se utiliza para descartar la torsión testicular. La prueba consiste en inyectar pequeñas cantidades de material radioactivo en el torrente sanguíneo. Cámaras especiales pueden detectar las áreas en los testículos que reciben menos flujo de sangre, lo que indica la torsión o un mayor flujo sanguíneo, sugiriendo el diagnóstico de la epididimitis. Para aliviar sus síntomas de la epididimitis, pruebe esta sugerencia. Reposo en cama. Dependiendo de la severidad de sus molestias, es posible que desee permanecer en cama uno o dos días. Eleve el escroto. Mientras está acostado, coloque una toalla doblada debajo de su escroto. Use un soporte atlético. Aplique compresas frías a su escroto dos o tres veces al día por 20 minutos. No tenga relaciones sexuales hasta que la infección haya desaparecido y pregúntele a su médico cuándo puede resumir la actividad sexual. Aunque se sienta mejor en un par de días, asegúrese de terminar los antibióticos por completo. En la mayoría de los casos, los síntomas mejoran en un par de días con los antibióticos. Si sus síntomas no mejoran como se espera, su médico puede tratar otro antibiótico. Si los síntomas todavía no mejoran, su médico va a tener que hacer más pruebas para determinar si su epididimitis es causada por algo distinto que no sospechó al principio. Es importante que regrese de inmediato a la sala de urgencia si tiene aumento en el dolor, desarrolla fiebre o escalofríos, náuseas, vómitos o si la condición está deteriorando. Para más videos como este, por favor vaya a edexitvideo.com Y recuerde, estos videos son para educación solamente y nunca sustituyen la atención médica.